Hola a todos y sean bienvenidos a la parte 12 y la que debe ser la final, porque osea me pusieron en los comentarios que era la parte final de Autopsia, el séptimo cadáver Ya, una cosa antes que nada, son cuatro finales, yo tengo planeado sacar todos los finales ahora, en esta sola parte y sacar todos los finales Lamentablemente, no voy a poder sacar uno, y yo le diré el porqué, porque en la parte donde hay que elegir entre salvar a Kraya o Adam, yo puse Kraya y donde hay que guardar, que saca Si quieres sacar los cuatro finales alternativos, guarda aquí la misma partida en diferentes ranuras, yo lo hice en todas las ranuras y no tenía que hacerlo Sino que tenía que jugar una parte para elegir a Adam en vez de Kraya y así obtendría un cuarto final No lo hice, me cago en la puta, así que solamente voy a poder sacar tres finales y no voy a poder sacar el otro Pero, bueno, voy a ver si es que podría a futuro sacar el cuarto final, lo cual no creo Muy bien, vamos con el primer final, que es el final verdadero Pasa el siguiente, cuando uno va a la cueva, eh, como perca esa mierda, ahí está con llave, bien Hay varios lugares que elegir para salir, tenemos que elegir el camino de arriba a la izquierda para sacar el verdadero final Creo que era así Muy bien, vamos andando Uy, hijo de puta, corre, no, me cago en la puta Mierda, tengo que salir aquí cuanto antes, sí, sí Pero acá hay un puto botiquín, ¿no? Me cago en la puta, me confundí ¡Arranca! Me cago en la puta, me cago en la puta, estoy herido, estoy herido Hijo de puta, no te voy a morir acá, en serio No puedo correr en tampoco oxígeno, en serio Hijo de puta, creo que era acá, creo que era acá, era acá, era acá Ya, acá tenemos un camino de esto a la izquierda, ¿no? Muy bien Nos vemos una mierda Ok Unos honguitos Venimos para arriba Y... Salimos Salimos, sí Bueno Ya no puedo correr El puto Richard está putamente asfixiado Voy a revisar primero, antes que nada Después de que algo se me quede ligado No, a ver No, 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 no logro ver bien Ahora la cámara funciona de mierda, porque Afuera está más nublado que la cresta No sé por qué No sé qué le pasa al clima últimamente Muy bien, tengo otro camino acá Muy bien Muy bien, se supone que tengo que ir a la izquierda Así me pusieron A la izquierda el verdadero final Ahí está la izquierda Oh, un botequín Qué rico No veo una mierda Voy a prender el... Tarea completada Muy bien Muy bien Ya no puedo correr Ya la puta izquierda Esta es la izquierda, no Por favor, que sea la puta izquierda Puedo guardar Archivo 1 Guardé Ok ¡Graya! ¿Qué pasó? Richard Alguien mató a Adam Me cago en la puta Ok ¿Qué? Pero, ¿qué le pasó? No se ve que tenga ninguna herida grave No lo sé Cuando llegué lo vi aquí tirado No tiene ningún signo vital Maldita sea Y todo por la culpa de Tom ¿Tú no dijiste que habías acabado con Tom? Sí, pero hay... Pero quién sabe A lo mejor envenenó a Adam Antes de que yo te encontrara Te quiero pedir un favor, Richard Quiero que examines a Adam Y determines la causa de su muerte Así estaremos más seguros de lo que le pasó De acuerdo, Kraya Yo también quisiera saber qué le hicieron Hijos de puta mataron a Adam Lo envenenaron o cualquier mierda Definitivamente Nunca debimos haber entrado a esas ruinas ¿En serio? ¿Tú crees? Pobre Adam ¿Qué le vamos a decir a su familia? Apenas estaba iniciándose como ayudante de laboratorio en la compañía Kraya Realizaré la autopsia y encontraré la causa de su muerte Vámonos de aquí Si lo ponen a analizar solamente encontramos a Adam una vez A Kraya la encontramos más de una vez si no me equivoco ¿Por qué a Adam lo encontramos solamente cuando está encerrado en la celda Y luego ya no está y no lo vemos más? Que yo me acuerde Tienes razón Llamaré de inmediato a la compañía para que nos envíen un helicóptero ¿Ok? ¿Ok? Bueno Richard Llegó el momento de despedirnos Es cierto Y no te preocupes por Adam Ya lo tenemos en medicina legal para examinar su cuerpo Cuando tengas los resultados me llamas inmediatamente ¿Qué le vas a decir a tus jefes? Les diré que ya no seré su subordinada Voy a renunciar Me pondré a trabajar como automota Automan ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Espérate Autónoma Ahí está Me cago en la puta Palabra realmente complicada para mí Perfecto Graia En mi caso yo no puedo hacerlo Hasta que sepa lo del séptimo cadáver Que tengas suerte Richard Quizás en un futuro tú y yo podamos montar Nuestra propia empresa de investigación científica Tendría que tener tus posgrados y maestrías primero ¡Ja ja! Ahora solo tengo ese trabajo de forense Si tienes razón Te llevará años poder alcanzar mi estatus ¡Ja ja ja! Hija de puta Te salvé el puto pellejo Maldita animal ¿Qué harás a salir de aquí? ¿Dónde irás? Regresaré a mi pueblo natal Es muy lejos Pero allá está mi familia Y todo lo que me tengo Ya no tengo nada que hacer en este país tan solitario Ah, no es de este país, ¿o qué? Graia Nos queda pendiente la salida a tomar café No me gusta el café, pero acepto tu ofrecimiento Cuando quieras ven a mi pueblo natal Te encantará, te lo aseguro Está bien ¿Y cuál es tu puto pueblo? Estaré esperando el informe de medicina legal sobre Adam Cuídate, Richard Hasta pronto ¿Y no le preguntaste al pueblo? ¿En serio? Richard ¿Sí? ¿Seguirás investigando el séptimo cadáver? ¿Ya te dije que sí, hija de puta, no me escuchaste? Tal vez Es algo que aún no acabo de comprender Pero de seguro El tiempo me dará las respuestas Suerte con eso Nos vemos, Richard Ok ¿No tenemos cómo ver? No Ok Muy bien Acá tenemos a Adam Al pobre Adam A Adam lo intoxicaron Le echaron un potente veneno Vía intravenosa Ok, o sea que Se le inyectaron acá El que no sabe Por eso lo digo El veneno tardó algún tiempo en hacerle efecto Lamentablemente Lamentablemente No encontramos ninguna pista Para determinar quién lo mató Ay, me cago en la puta ¿Fue solo? Ok, ¿juego ahora? ¿No? Ahora tengo que regresar a mi ciudad Y esperar los resultados de las muestras de sangre Esa canción no me gusta mucho No se oye muy bonito que digamos ¿Qué mierda? ¿El hijo de puta está vivo? ¿Qué hago aquí? ¡Hijo de puta está vivo! ¿Le dio? O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Ecatalepsia? ¿En dónde estoy? ¡Mierda! ¡Hace mucho frío! ¡Kraya! ¡Richard! Me cago en la puta Este día vivo Después de que aprobara mi solicitud Esperé por otros tres largos días Y aquí estoy en mi hogar Vamos a ver Qué resultados arrojaron Todas esas muestras de sangre Necesito el ADN El tipo de sangre Y si la persona tenía alguna bacteria O un virus en el torrente sangriño Antes de morir Tengo que limpiar mi teclado Tengo que limpiar mi teclado Está sumamente sucio Muy bien Aquí están los resultados No puedo esperar a verlos La letra se ve muy pequeña Voy a imprimirlos mejor Hijo de puta No podía copiar Pegar en el Word Y aumentarla Yo lo hago así Vamos a ver Oh oh No puedo ver bien ¿Con cuál aumento? Dice Resultado del laboratorio clínico Muestras de sangre Número 1 Tipo de sangre o más Código genérico Ya mucho mucho Muestras de sangre Número 2 A más A menos El número 3 El número 4 o menos El número 5 AH positivo El número 6 AH negativo El número 7 B negativo Y el número 8 B positivo Resultado del laboratorio clínico LCH Conclusiones No se encontraron Ningún tipo de virus Bacterias O microorganismos Extraños en las muestras Las muestras 1 2 y 3 Se encontraron Altos niveles de glucosa Y creatinina No tengo idea Que esa mierda Las muestras 5 6 y 7 Presentan bajo nivel De glóbulos rojos Ok Las muestras 4 y 8 Están en los niveles normales Autorizado por Williams HC Laboratorio clínico LIIC Ok No puede ser Es increíble O sea Lo hicimos Para puro wea Debo guardar Muy bien Esos papeles Muy bien Estuve como Estuve en unas putas ruinas Contra monstruos Troles Monos invisibles Hijos de puta Que me mataron De mil veces Trampas Hijas de puta La verdad Y Hicimos todo Para nada Ya que todas las muestras Son normales Hijos de puta Hasta la de Tom Es normal Hasta la del puto Tom Es normal El hijo de puta Era un puto monstruo Un puto monstruo Si logro descifrar Para que son estos códigos Y donde introducirlos Creo que tendré Información muy valiosa No solo de las ruinas Sino también De las criaturas Que la habitan Y del séptimo cadáver La clave Eran esas muestras De sangre Lo sabía Instinto nunca falla A no ser que lo hayan Lo hayan mentido Con las muestras Que también puede ser ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vamos a ir a buscar A Alan congelado? Ah Tengo que guardar de nuevo Ok Pero ni siquiera jugué Ah Guardamos el archivo 1 A no ser que tengo Que volver a juegar Terminé de enterrar a Adam Y recé para que su alma Se fuera directo al cielo Hijo de puta Su alma no se va a ir al cielo O sea Lo dejaste enterrado En una puta morgue No soy religioso Pero en algún lado Tenemos que ir Cuando morimos Pienso que Pienso en mi carrera En mi futuro En mi vida Y quiero seguir adelante Con todo lo que he propuesto Un forense trabaja día y noche Está siempre en constantes desafíos Cada día la gente muere Por causas más extrañas Y desconocidas Y es un reto para un hombre Como yo Descubrir por el porqué Ya tengo lo que necesito Y ni la compañía Ni nadie podrá quitármelo La información que me dieron Esas muestras de sangre Es más valiosa Que todo lo que había Investigado en 10 años Puedo volverme famoso Y rico Presentándole al mundo Un nuevo descubrimiento Pero eso es lo que menos me interesa Ahora Si podré saber Quién es el séptimo cadáver Y por qué es tan importante Formaré mi propio equipo de científicos Y llamaré a Kraya Para que se nos una No tengo el capital suficiente Pero con algo puedo empezar Adiós, Adam Eh, Adam Parece Eh, tú me mataste Descansa en paz Hijo de puta En serio Dejamos a Adam Cerrar una puta morgue Porque pensábamos que estaba muerto Muy bien Canción mala No me gusta Muy bien No No me gusta el ambiente Que se forma ahora en el juego ¿Tengo que apretar? Me va a hacer una mierda ¿Qué mierda? No veo nada Soy una Soy una canción O sea, soy un soundtrack Pero no, no sé Es que No veo toda la pantalla en negro Estará buena esta mierda A ver Parece que no está grabando Me cago en la puta Ok Guardo de nuevo Ok Ahora apareció algo Aquí estoy Frente a lo que parece ser Mi mayor obsesión Como lo imaginé Esas muestras de sangre Me dieron la clave que necesitaba Había un mensaje Escondido en esos códigos genéticos Logré descifrarlo Este código Me permitirá abrir Una de las cajas metálicas Me pregunto ¿Por qué tanta seguridad? Ay Me cago en la puta No me acuerdo cuál el código era No lo sé Pero este no es el momento Este es el momento De averiguarlo Por aquí debe estar La nota que contenía La caja metálica Ah Bien Estoy jugando Ahora Y no puedo correr Adam Lo siento Acá Esto brilla Así que debe ser esto Ya Esto voy a ser puro Muertos de mierda Y no voy a verlos Ok Has encontrado una nota Mi nombre es Richard Mi apellido Poco importa Eso es lo primero Que sale en el juego Estoy escribiendo Esto lo más rápido Que puedo Antes que el frío No me lo permita Me encerré En una cámara frigorífica Porque accidentalmente Liberé un gas tóxico Todas las puertas Del laboratorio Quedaron selladas Y este era El único lugar En el que pude Refugiarme Para no morir Desafortunadamente Ese gas Se expandió muy rápido Y logré inhalar Una pequeña cantidad Pero dentro de poco Tiempo Estoy seguro Que perderé la conciencia Y parte de mi memoria Ya que ese gas Ataca de inmediato El sistema nervioso central Y causa daños Al hipocampo De manera parcial No obstante Le revelaré A todo lo que encontré En un cadáver Mientras le practicaba Una autopsia Pude hallar algo Que podría ser La cadáver De todo para hacer Saber el origen De las criaturas Que habitan Estas ruinas No lo puedo explicar Con detalle Pues es complejo Y no me queda Mucho tiempo Lo único Que puedo decir Es que busquen El séptimo cadáver En la morgue Hay siete cuerpos El séptimo No es humano Sino una criatura Tiene marcado Un número En el pie derecho ¿Ya? Para asegurarme De que esa nota No caiga en manos Equivocadas La guardaré En una caja Metálica La única manera De saber La clave De la caja Es sacándole Sacándole muestras De sangre A los otros Seis cadáveres Que examiné ¿Ya? Su información Genética Tiene un patrón De códigos Que solo la compañía Para la que trabajo Yo sabemos Descifrar Espero no morir Aquí dentro Si eso pasa De seguro Les llevará meses Encontrar las respuestas Que yo ya había encontrado ¿Qué? No puede ser Todo este tiempo Yo supe todo Ok La caja metálica Que encontré En ese cofre Cuando me estaba Enfrentando a Tom ¿Cómo logró robármela? No recuerdo Quién es el séptimo cadáver ¿Cuál es esa criatura? Debe estar En alguna De estas heladeras Tendré que abrir Una por una ¿Qué es esto? Es una criatura Este debe ser El séptimo cadáver Ah, le encontró el tiro Tarea principal Completada ¿Y por qué no abrí Primero a él? Ah no, pero a Alan Ya lo habíamos enterrado Sí Muy bien Ahora que ya tengo Mi poder El séptimo cadáver Lo llevaré a la compañía Allá lo podrán Exterminar Con todo el equipo Y dar un veredicto final A nuestra investigación Después de varias semanas De intenso trabajo En la morgue De la compañía Concluimos varias cosas Uno Las criaturas se crearon En el exterior Y no en las ruinas Por mutaciones genéticas Ok, ya Al parecer Hace miles de años Los antiguos pobladores Utilizaban la alquimia Y la química No solo para fines investigativos Sino también Para experimentación Con animales y humanos Poco a poco Algunos animales Presentaron cambios En su morfología Y su genética Y fue así Como surgieron Las primeras criaturas Algunos lo utilizaban Para proteger su ciudad De los invasores Otros Para realizar Trabajos forzos Dos Las ruinas Tienen más de mil años Al parecer Hubo una gran guerra En la antigüedad Que acabó Con muchas poblaciones De todas Esas ciudadelas Subterráneas Ahora queda Menos del 10% Y parte De ese pequeño Porcentaje Yace en los lugares Tan profundos Que ni siquiera Nosotros Hemos podido llegar Y no voy a ir A la mierda Así que 3 El séptimo Calaver Es una criatura especial Era la última De su especie Y yo la descubrí Ah Por eso Tom se lo había robado Claro Como era lo último Entonces le iban a dar Todo el crédito A Richard Y Tom Obviamente no quería Esa mierda Quería tener el crédito Él Esta criatura Es la más antigua De todas De las primeras mutaciones Que surgieron Hace miles de años Y como conclusión Final Debo referirme A lo sucedido Con Tom Carter Hijo de puta Porque háblate con Tom Al parecer Ese sujeto Encontró Unos experimentos Y químicos En el laboratorio Secreto Que le ayudaron A transformarse En unos cuantos segundos En una reenda Creatura ¿Cuántos segundos? Tuvimos como una hora Con ese animal Varios de estos químicos Son muy desconocidos Y extraños Nadie los había visto Jamás Al parecer Tienen sustancias Y aditivos Que usaban Los antiguos pobladores De las ruinas Para sus extraños Experimentos Ok ¿Y dónde mierda estoy? Me reencontraré Con Kraya Y decidí Y decidió Acompañarme de nuevo A las ruinas Hijo de puta ¿Por qué fui a la ruina De nuevo? La compañía Nos pidió Que enterraramos A la criatura El séptimo cadáver Ya sabemos Todo lo que queríamos saber La sepultamos En una especie De sarcófrago Miles y miles De años Y curiosamente La clave De todo Yacía En una sola Criatura Ya extinta Al fin Podremos descansar De este viaje Que siempre recordaré Kraya y yo Nos quedamos Conversando Un rato Acerca de nuestras Profesiones Y nuestro futuro Después Me invitó A su pueblo natal Eje Ejeje Aprovecharíamos Las vacaciones Para relajarnos Un poco Y pensar En futuros Proyectos Que nos benefician Y beneficien Mutuamente Ok ¿Y qué pasa Con esos fantasmitas Que encontré Que me asustaban Más de una vez Viví una extraña Pesadilla Que al final Me trajo Grandes logros A nivel laboral Irónico ¿No? Enterré a Adam Siendo que estaba vivo Irónico ¿No? Pero después De todo Lo que pasó ¿Aún hay algo Que no termino De entender? Todavía no recuerdo ¿Por qué llamé A esa criatura El séptimo cadáver? ¿Por qué era el séptimo? ¿Qué tiene de importante El número siete Si en realidad Solo Quedó solo Una criatura De esa especie? ¿Qué importaban Los otros tres cadáveres Si al fin y al cabo Eran humanos Y eso creo Puto celular Hijo de puta ¿En serio? Hasta el día de hoy Sigue dándome vueltas En la cabeza Esa idea ¿Por qué el séptimo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Va a pasar algo? ¿Algo malo? ¿Por qué tiene siete vidas? Ah Eran Porque eran No estaba distinta Eran seis O sea eran siete Oh me cago en la puta Obtuviste el final bueno Gracias Gracias por jugar De nada Gracias a ti Porque era del juego Ok Muy bien Terminamos el primer final Y creo que todavía No queda tiempo Así que vamos a sacar Los otros dos finales Que puedo sacar Muy bien Nos veremos en tres Dos Uno Muy bien Y volvemos Ya Tuve que ver un video En internet Para ver Cómo se sacaban Los otros finales Porque realmente No llegué nunca A la mierda Así que Era por acá Vamos a sacarlo Realmente Se pueden sacar El final Dos y tres El cuatro Es que En vez de acá Ya sale Adam Creo que varía muy poco Así que Ahí me habían puesto En los comentarios Así que no hay problema Con eso Que varía Realmente variaba muy poco Muy bien Mierda Tengo que salir Uno aquí por abajo Ok Por acá Por favor Que me salga La puta primera Y bien Richard Te quedas pegado Por acá Y 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 Me cago en la puta Se quedó pegado Voy a Voy a ocupar El botiquín Ok Acá Y No Era por acá Me cago en la puta Era por acá No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta Me confundí Me cago en la puta Me cago en la puta Me confundí A la mierda A la mierda A la mierda La inflamación Richard Me cago en la puta Me confundí tres veces A la mierda Como siempre No me salió la primera Es parte Es parte del Es parte del canal No Que no te salga la puta Por que iría la primera Muy bien Vamos Vamos a ver Era para acá Luego ahí Y luego bajaba Si no me equivoco Ok Acá Mierda Tengo que salir aquí Cuanto antes Ok Ya lo dijiste El hijo de puta Comiste inmediatamente A tanquearme Con las putas Cosas Ya era por acá Por acá Me estoy Estoy grave Ahora Me cago en la puta Muy bien Muy bien Vamos 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 Richard Vamos mi Richard Por acá Por acá abajo Por acá Y era por acá Muy bien Y acá está la puta cueva Bien Bien Por fin Y Me siguen atacando Ok Y supone que acá Voy a encontrar Una puta salida Que no la vi No la he visto Acá 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 era Muy bien Si me demoré En eso Tarea completada Ok Y Que mierda Ahora A ver Por lo que vi Tengo que hacer algo acá Amarrar Cuerda A cadena Así Ok Y acá Acá me voy a encontrar Unos fusibles Un walkie talkie Y Ni una mierda más ¿Verdad? No No Nada Acá hay algo Acá hay algo No me mientas Hijo de puta Podemos estar por acá No Ok Ya Supone que A salir por acá Obtengo el final Dos Y tres Si Ok Acá hay una casa Ya Qué mierda Hago ahora Acá está cerrado Un totem Un lindo Llamado totem Guardar partida Como tengo que sacar acá Los dos finales Voy a guardar En archivo dos Y Archivo tres Muy bien Guardé Si Muy bien Y qué puedo guardar A ver Porque Cuántos objetos Tengo 19 20 Voy a guardar Algunos objetos Abrir armario Si Almacenar Llave negra antigua Si Ya no la vamos a ocupar El cuchillo Nunca lo ocupamos No sé para qué lo saqué No sé para qué me sirvi El puto cuchillo La cubeta Nunca lo ocupamos No No la cubeta la voy a guardar Los fósforos Si los fósforos Los voy a guardar No Los tuvimos que jugar No A ver Acá Y acá Muy bien Eso nomás Examine el armario Vacío Como siempre Vacío Y voy a guardar de nuevo Guardo Y Guardo Muy bien Nada acá Nada acá Ya Acá hay algo Cambiar fusibles Si Ah Fácil Fusibles cambiados Y ahora Para qué mierda Motor teleférico Energía eléctrica Estado Estado Fusibles en perfecto estado Energía eléctrica No sé qué mierda hice Listo Está funcionando Solo me queda accionar el interruptor Obviamente ese de acá Voy a revisar ¿Lo puedo revisar por acá? ¿Puedo empujarlo? No Ok Mover switch No me deja hacer nada más acá Y seguramente Me abrió la puerta de acá No No me la abrió Voy a guardar primero Guardo partida Muy bien Ya Y Creo que esa puerta de acá Es la que tengo que abrir Montar teleférico Sí Teleférico Mover Qué interesante ¿Y nada más? Ah Lo muevo yo Ah No 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 Quiero moverlo Ay Qué mierda Cambia acá Ahora No puse el puto celular A ver Acá Grandioso Eso me pasa Por usar Telespéricos Abandonados Tu culpa Debería Usar El walkie-talkie Para pedir ayuda Me cago en la puta No me voy a mover ¿Cuál es? Ahí está Usar Encender Sí Aló Aló Ayuda Ayuda Estoy atrapado ¿Qué mierda? No me voy a mover 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 Estoy atrapado Estoy atrapado En un teleférico ¿Me escuchan? Por favor Ayúdenme Parece un código Creo que el primer número Es uno En inglés ¿Ok? Si introdujo ese código De alguna manera Las cajas metálicas Ya En la caja metal ¿Ya? No entiendo ¿Qué mierda dice? Lo voy a pagar No sé ¿Qué mierda El código dice? ¿Uno? A la mierda No entendí el código Esperen un momento Voy a hacer un pequeño corte Para buscar El puto código Porque no entendí El puto código Y creo que hay que hacerlo Muy bien Nos veremos En un segundo Y uno Y volvemos Muy bien Ya encontré el código Voy a Voy a ocuparlo En la caja número dos Creo que se ocupa Usar Lo que pasa Que están En inglés Y no entendí Una mierda Lo que decía El hijo de puta Ya Tiene una cerradura Con teclado Es uno Cinco Tres Siete Nueve La abrí La abrí Bien Al fin logré Abrirla Veamos ¿Qué tiene adentro? Has encontrado Un revólver Con tres balas Añadí en el inventario Una pistola ¿Eso era lo que tenía Esta mugrosa caja metálica? Aunque pensándolo bien Es lo mejor Que me ha pasado Así podré suicidarme Y morir solo En medio de la nada ¡Qué positivo, Richard! Me evitaré todo el sufrimiento De horas y horas Esperando un rescate Que nunca sucederá Ok Ah, y Tengo que usar el arma ¿Tengo que usarla? ¿En serio? Dije, mira por la ventana Mira por la ventana Sí Ay, la mierda Me cago en la puta Tengo que usar el arma No la puedo ocupar No, no la puedo ocupar No sé qué mierda hago Podría dispararle Al cable que sujeta Al teleférico Pero eso sería un suicidio Pero estar a más De mil metros de altura Debo estar a más de mil Cien metros de altura Mil metros Me cago en la puta Le añadió un cero de más Pero tampoco puedo quedarme aquí Toda la vida Siendo honesto No creo que nadie Se pase por estas ruinas En un buen tiempo ¿Ego más? ¿Qué mierda hago entonces? No Voy a ver si Puedo disparar A ver Si me pongo acá Y la ocupo acá No, tampoco Ah, mira por la ventana Dispararle al cable Arrojar el arma Ya Sé Que el segundo final Es dispararle al cable Y el tercer final Se obtiene cuando uno pone Arrojar el arma por la ventana Muy bien Vamos a dispararle al cable Nunca he disparado un arma En mi vida Pero no pierdo nada Con intentarlo Espero que El material de cable Este lo suficientemente Desgastado Dispara Mi chiquitín Disparar Strike one Disparar Strike two Disparar Strike three Ponchado Hijo de puta No le diste Mierda No pasó nada Creo que sí Ah, bien Ahora está sin luz Entretenido Entretenido Entretenidísimo ¿Y algo más? Me cago en la puta ¿Qué pasa? Ay, me morí Forense 1 Y bien ¿Qué tenemos aquí? Forense 2 Hombre causcástico 35 años Solo tiene una leve herida En la espalda Al hombre lo encontraron Al este de unas antiguas ruinas Cerca de una estación De teleférico ¿Algo más? Al parecer hubo un fallo mecánico Y el sistema que transportaba El teleférico Y el hombre quedó suspendido allí Después que el vagón Cayó al abismo No se sabe Cómo ocurrió Esto después Los cables son altamente duros Y de un material muy resistente El hombre estaba a una altura De 80 metros Aproximadamente ¡Ja! 20 metros menos Richard Me llegaron un informe De que esa zona Ha estado deshabilitada Por más de 40 años ¿Y a qué se dedicaba Este hombre? No lo vas a creer Era médico forense Qué ironía, ¿no? Sí, pero ¿Cómo pudo resultar Casi leso Después de semejante caída? No lo sabemos Tal vez la autopsia Nos dé las respuestas Qué extraño Vamos a preparar todo Para programar esa autopsia Acompáñame por favor ¿Y vamos a dejar aquí el cuerpo? Métela en un congelador De todos modos No tardaremos mucho Puede que si nos demoremos Hace ya Hace poco Llegaron 6 cadáveres más Y tenemos el personal Totalmente ocupado 6 cadáveres más ¿Séptimo cadáver? Bueno Lo espero afuera En 10 minutos De ese prisa Que tenemos mucho trabajo En este momento ¿Cómo diga? Me cago en la puta Creo que esto ya cambia un poco Un poco mucho Será la primera autopsia Que le hagamos a un forense No lo puedo creer Me pregunto Qué estaría haciendo este hombre Cerca de esas ruinas Ok Ahora a meterlo al congelador Pero ¿Qué es esto? Una caja metálica Está quebrada Tiene una nota Mi nombre es Richard Me ha pillado poco importa Ah eso ya lo Ya lo leímos En el primer final O sea Si Está el final malo Uno Lo encuentra el otro forense Ok Escribiendo esto rápido Para que el final Ya lo leí Así que no lo voy a leer de nuevo A la mierda ¿Qué importa? Igual ya estaba muerto Hijo de puta Bueno Hay seis cabales más Por examinar Hoy sí que tenemos trabajo Me cago en la puta Si pasa lo mismo Que él pasó con Adam Ahí sí ¿Qué mierda? Entonces ¿Por qué? Ahí tengo la duda ¿Por qué? Ayuda Sáquenme de aquí Obtuviste el final malo Uno Qué bonito ¿Algo más? Voy a sacar el final malo dos A ver si Me saca un poco más La duda Ok Y ese sería el último final Claro El final que sacamos después Sería el último ¿Algo más? Me cago en la puta ¿Nada más? La canción no me trae Puta confianza Ok Voy a guardar el código Porque creo que voy a necesitar El código para el otro final Voy a ver si sigue algo por acá Como la otra vez Parece que no Me cago en la puta Aprieto y aprieto Y no me salen una mierda Ya voy a hacer un pequeño corte Entonces Y lo pondré en la decisión Si me sale otra mierda Me cago en la puta En serio Le pondré en la decisión Y voy a poner Arrojar el arma Para ver qué ocurre Porque seguramente El teléfono No se va a salir No va a pasar ni una mierda Se supone Muy bien Y nos veremos en Tres A ver Parece que no Parece que sí Parece que no Sí, no, sí, no Sí, sí, sí Gracias por jugar De nada Ah, nada Ok Y nos veremos en Tres Dos Uno Muy bien Y volvemos Ahora vamos a poner Arrojar el arma Por la ventana Para ver qué ocurre Pero tampoco puedo Quedarme aquí Toda la vida Ok Listo Así no tendré La tentación De pensar en locuras De cómo suicidarme Siendo honesto No creo que nadie Se pase por estas ruinas En un buen tiempo Nada de armas Ok Y ya tengo armas ¿A qué hago? A ver O sea Nos fuimos nosotros Es que Me cago en la puta Ayuda 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 Ah, creo Ah, sobrevivimos En vez de Durante más de diez minutos Pidí ayuda Pero nadie me escuchó No podía moverme Ni un milímetro Creo que algunos huesos Estaban rotos Lo más extraño Es que no sentía dolor No sentía nada Era como si estuviera Flotando Pero sin poder Moverme Con libertad Hacia ninguna dirección Pasó el tiempo Y fui lentamente Entrando en un estado Catatónico Muy bien O sea Realmente está bien Sacar todos los finales Por el hecho De que cada final Te muestra Te saca de una duda O sea Por eso No tenía Motran que Era increíble Que no tuviera Tanta marca Ni nada O sea Es como que siguieran vivos No sienten dolor Algo Algo le había pasado De todo ello ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? El juego sigue Parece ¿O no? Sí Sigue Ahí escuché una puerta Juego Lo están cocinando Caníbales Ah Hijo de puta Estoy en la mansión Alguien me había llevado A otro lugar No sé cuál Pero sentía calor Había encendido Una chimenea O una antorcha Nunca pude abrir los ojos Ni moverme Solo escuchaba Ok Ok Me llevan a un puesto hospital Con la misma ropa de siempre No me sacan la ropa Y me ponen una ropa de hospital Sino que me dejan la ropa de siempre Cosa que ocurre Pasó el tiempo Y ahora me encontraba En otro lugar Ahora más frío Me veía desde arriba Estaba acostado En la habitación De un hospital Vi el reloj en la pared 8.59pm Comencé a escuchar Un pito repetitivo Pero después de unos cuantos segundos Hizo agudo Y continuó Te moriste hijo de puta Jamás supe Quien era el séptimo cadáver Ese caldito no me trae confianza Después desapareció 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 por completo Obtuviste el final Malo 2 Ok Y veo pura luz Mucha luz Muy bien Y creo que no sigue nada más Así que Esto fue El final de Autopsia Con los tres finales Que pudimos sacar Lamentablemente El cuarto final No lo pudimos sacar Porque tenía que elegir De nuevo Entre Adan y Kraya Y ya había guardado El puto juego Me cago en la puta Así que no lo pude sacar Lamentablemente Lo siento en verdad Pero por lo que me pusieron En los comentarios No varía mucho El final Realmente es como que En vez de Kraya está Adan Creo que algo así Muy bien Eso ha sido todo por ahora Si quieres saber más Sobre el autor del juego Métete a la página Que voy a poner Debajo en la descripción En la página del creador Está Autopsia Creo que va a ser Una trilogía O una saga No sé muy bien Y Creo que a fin de año O a principios del próximo año Van a sacar el segundo juego Que se llama Revelaciones Creo Creo que revelaciones Algo así se llama Autopsia Revelaciones Creo Muy bien Eso ha sido todo por ahora Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no te has suscrito Todavía al canal Dale me gusta A la página de Facebook Y nos veremos A la siguiente edición Y recuerda Mañana The Grey Garden Gracias por jugar Uy De nada Muy bien Solamente no queda The Grey Garden Extraño Es extraño De Como Siete juegos que estaba jugando Solamente no queda uno ya Pasamos rápido los juegos Lo pasamos bien rápido Muy bien Recuerda Si me quieres recomendar algún juego Me lo pones en los comentarios Yo lo voy a buscar en español Y lo voy a jugar Asustido todo por ahora Y nos veremos a la siguiente edición Y Se cuidan gente Bye Bye